Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty World War 2 Vamos a abrir suministros, una buena sección de paquetes, quería abrir 10 de cada, al final son 11 Así que tenemos uno extra y vamos a empezar por los suministros normales Tenemos ahí experiencia extra, tenemos una empuñadura para una pistola Y también 15 minutos de PX de división, sabéis que en este Call of Duty hay experiencia de soldado, de divisiones, de armas, de todo O sea que eso va a ser acumulativo y va a estar muy bien 3 comunes más, tiburón blanco, el gracias, un gesto y el pájaro carpintero Nos dan muchas empuñaduras de arma en los suministros comunes por lo que vemos Vamos a ir a por el tercero, repito, hay 11 de cada, y os hay un montón Más PX de armas, otra empuñadura y más PX adicionales Bueno, vamos a acumular a tope puntos de experiencia Y además en este fin de semana de puntos dobles nos vamos a cebar a subir de nivel Estoy ya rozando el primer prestigio, así que con esto yo creo que lo vamos a conseguir muy rápido Bueno, tenemos dos raros dentro de este suministro normal Esto está bastante bien, asalto a la playa y esa canción para empuñadura también de pistola Ojo, un épico empapado, otro épico y un raro pedazo de suministro Es uno de sus suministros normales, dos épicos y un raro Un gesto, un arma épica y también ese traje uniforme, puntos blancos No sé exactamente de qué división será Bueno, bueno, ha estado muy pero que muy bien este suministro Me quedan todavía 5 más de los comunes, aparte de esos 11 raros Que sabéis que son siempre los que más juego dan Pero bueno, si todos salieran como el anterior lo firmaba ahora mismo A ver, dos cositas comunes, uno raro, el que mal, que es un gesto Bueno, la verdad es que los gestos y las tarjetas de visita Incluso las empuñaduras de pistola, pues no son gran cosa Sinceramente, bueno, asalto de tijera, ese gesto raro también A ver, ¿qué más quedan? Ya me han quedado poquitos Un gesto legendario, uno raro, bueno, trinchera, común Más que nada porque las empuñaduras de pistola, por ejemplo, apenas no se ven durante el juego Es un poco extraño, ¿no? Bueno, ese uniforme legendario sí que me gusta Fuerzas armadas británicas, fuerzas aéreas Va así como de amarillo Y bueno, tenemos una tarjeta de visita rara Bueno, este cofre también Vamos a por el último ya de los comunes, de los normalitos Otro traje épico ¡Wow! Vaya cofre, locura En clave, locutor en clave vasco, me encanta Mecha corta y Highlanders de Calgary ¡Ey! Pues estupendo, me gusta ese traje Ese locutor en clave, será pues alguien de la división de comunicaciones, ¿no? Así luego lo veremos para ver qué tal Pero suena muy bien Bueno, ha habido tres, creo, de esos suministros normales Bastante chulos, con épicos, con legendarios Y vamos ya con los raros Ahora se supone que viene lo bueno Viene lo bonito Y no muy barato Porque cuesta conseguir los PX extra Regimiento Maison Heavy De traje también Bueno, un legendario, dos épicos, está bien Esa tarjeta de visita está chula Aparte de ser legendaria Estoy acumulando un montón de experiencia para los próximos minutos Más experiencia de armas ¡Oh! Este que malo Un traje y dos comunes ¡Mmm! Flojete ese último cofre Como un raro y un épico ¡Uy! Me gusta Eso tiene pinta de arma de francotirador Detective, épico Bien, 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 bien A ver si es el M1903 Por ejemplo, el Lee Enfield Que son los que más me gustan en el juego hasta el momento Ojalá fuera el M1903 Creo que es Que es increíble para matar de un solo disparo Más PX para las armas Una tarjeta de visita rara Y el para adentro Que es una tarjeta de visita común No sé cuántos quedan Cuatro o cinco de estos raros Otro raro O sea, perdón O sea, otro épico Tablillas, ¿sabes? Eso tiene pinta de ser un arma de asalto Subfusil Probablemente arma de asalto Porque se ve bastante grande Me gustaría que pusiera el modelo al cual corresponde Ese épico Pero bueno, bien, bien Tenemos un par de variantes de decentes Una empuñadura legendaria Circo volador Vamos a ver Ya no puede quedar mucho Común, común Raro Otra empuñadura rara Beso de buenas noches Bueno, esa tarjeta de visita animada No está mal del todo Otra más Vamos a ir con ritmo Más experiencia Uno duplicado Y arte corporal Tarjeta de visita rara Quedan tres, ¿eh? Tres solo suministros raros ya Ojo, eso es rojo Heroico Heroico Bandera superior 2 Eso que es Un arma, una escopeta Un arma de asalto No sé exactamente cuál es Dos duplicados Ahora lo vamos a mirar después Pero esa arma heroica Es la primera Que me salen los suministros De World War 2 Así que bien, bien, bien Un gesto legendario Una tarjeta de visita rara Bueno, los gestos al final Bueno, vamos con el último A ver qué tenemos ya para el final Yuhu Otro épico Ahí está Ese arma no sé cuál es Creo que es un arma de asalto Tiene pinta Arma épica Rayado se llama Bueno, bueno, pues me han salido Unos cuantos modelos de armas épicas Ya os digo Mi intención era abrir Como unos 10 suministros raros Al final te los van dando casi a la vez Quería tener 10 y 10 Bueno, pues al final han sido 11 y 11 Y yo creo que no ha estado mal Porque incluso Algunos de los suministros comunes Están bien Estas son las armas épicas Es la Tugel Action Por cierto, escopeta Esta es la heroica Perdón La heroica Fijaos cómo cambia Respecto al modelo original Esta escopeta que todavía no la he probado Por cierto Porque sigo yendo con la escopeta de combate Con la primera que me gusta bastante Pero respecto al modelo original Que tiene el cañón así como muy delgado La verdad es que está bastante chula Así como maciza de madera Vamos ahora Con uno de los subfusiles Que me ha tocado de épico Es el Baffe El que se llamaba empapado Y al ser épico, por cierto Este da 10 puntos extra Por cada baja que hagamos En el anterior En el heroico Esa escopeta Nos da 15% extras Para el soldado Para nuestra categoría Para el prestigio, vamos Cada vez que hacemos una baja Bien Y además este le cambia bastante la forma Ese Baffe Vamos a ver ahora el francotirador Cual era Efectivamente El M1903 Me encanta Ese es el normal Y el épico Con 10% extra de experiencia Ahí está Ahí se ve como muy artesano Con la cinta La cinta aislante Alrededor del cuerpo Del fusil Que es como de madera Y tiene también como pintado Así en amarillo Una especie de número Este rifle de francotirador Me encanta por cierto Y vamos ya con el de infantería Con arma de asalto Y tenemos dos La STG Como me gusta este arma de asalto Con este modelo de tablillas Que parece que le Le alarga un poquito El cañón así delgado Vale Está como sucio Como oxidado Este modelo Al ser épico también 10% extra Y por cierto Estos eran los trajes Que han salido antes Y este es el que me gustaba Locutor en clave De Estados Unidos Tiene un micrófono Si señor Tiene un micrófono delante Este va a ser en mi traje Lo único que no me gusta Es que es la división De las armaduras De las ametralladoras ligeras Y bueno Pues no la suelo utilizar mucho Pero a ver si Si lo puedo utilizar en alguna otra Locutor en clave vasco Me encanta Vamos a ser Iñaki Gabilondo Por ejemplo Iñaki Gabilondo Locutor en clave vasco Ahí dentro de la guerra Dentro de las comunicaciones Si os ha gustado este vídeo Por supuesto Pulsad el botón me gusta Y suscribíos al canal Hasta la próxima Pásalo bien Pásalo bien